Música Rosita de olivo Blanca flor de azahar Yayoi Me das un besito Música Cuando voy al lugar Cuando voy al lugar Me mandas decir Yo soy un besito Que puedo cumplir Me espero en la nueva Papá Papá Me paro en la esquina A verla pasar A ver si se duele Deberme llorar Deberme llorar Por fin se arreglar A hacerme preguntas ¿Por qué quiero yo? Música Música Salud gente de López Salud gente de López Música Música de gente bonita de Don Eternan, de Don Santos, de Germán y Coy, de San Pedro de Roma, de Santa Iglesia, de Santa Cruz de Ríos, de Pueblo Jovenino. ¡Saludos! Y yo le contesto Con tan desolón No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Podrán suceder Si encuentro, Rosita En otro poder Solo por tu amor Podrán suceder Te encuentro, Rosita En otro poder En otro poder En otro poder